El re bien no era para ver Oh! Robot dorado Oh! Armageddon dorado Oh! 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 Me acuerdo Mordo Pero voy a asistir Ah! Ahí no me queda uno más allá Si Muy cerca del frag Y le entra Un rics Ffff Vale Estoy subiendo el techo She must Subiendo el techo Destroy out Ah, ya lucí Un de vida, un de vida Mal pedo, a ver si, tengo un de vida Muerte mierda Derribeo Ahí Atrás de mí ¡Que la verga! ¿Cómo? Se vio así nomás Eh, termina y revive Ah, después tú no eres lifeline WTF ¿Cómo estás? Tira, tira, tira Listo, listo, listo Mátalos, matalos Mátalos 69 Buen número Robado Falta el Mirage que está por ahí Ay Se oí, ya lo escuché Muertos de luz Acá hay un DJ, el TREAD Energiamos Dejé cuatro Necesitas energi Si te... Si te... ¡Ay, güey! Escuchaba pasos ¡Ay, ay, ay! Estamos bien En teoría Si te metes, Tomás Métete en chinga, métete en chinga Los matamos aquí adentro Esperamos aquí adentro Ah, no le rompí el escudo Tengo que recargar Me tendría que curar también Si Tomare Nos espadas desde muy lejos también Si Me van a matar 21 Le rompí el escudo Te ayúdame No le rompí el escudo No le rompí el escudo No le rompí el escudo Me he rompí el escudo Me he rompí el escudo Enseñito Ahí Se tiró, creo Pero sí que sí Estoy quedando sin balas de Votion Oh, no, verga, casi me hace cagada Me disparan desde muy lejos Sí, desde muy, muy lejos Necesito balas de NRG Yo no las acabé todas con esto Ahorita checo las cajas Oh, ahí está Sí, están muy lejos Aquí hay cuatro Aquí hay cuatro Sí, esas que había dejado ¿Desde que le escudo uno? Oh, 120 Quedan dos squads nada más ¡Ay, güey! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ay, ya vi! Ok, un cartucho, dos en las manos Ya está muerto Ok Ok, quedan los de allá lejos Un cartucho, me maté a los dos LoL ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Están aquí? ¿Están muy lejos? No, están hasta allá Están lejísimos Y ellos tienen la zona Quiero llegar lo más sneaky que pueda Por atrás Puta, hay un cartucho Y ese ya me vio No tiene... Ah, 7 No voy a regresar Oh, madre, no le pegué un tiro, estoy recargando Me regrese ¿Están aquí a la derecha? ¿Están aquí a la derecha? Puse un zip line ¿Muerto? ¿Muerto uno? ¿Muerto Raze? Vamos, aquí ¿Muerto bien? Vamos yendo ¿Hay uno acá? ¡Oh, madre, tienes cuburado! Está una vida Perfecto Tienes cuburado la concha de su madre ¿Está uno menos? ¿Dónde está? Está dentro de la casa Ahí ¿Qué? Se va a revivirse, pero Estoy viendo Tardo mucho a reviviendose Coño, no sabía que era el último Puta madre Lo habría hecho Finisher ¡Ah! ¡Lo hechooo! ¡ лес! ¡Ay! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! No sé por qué el ataque a hacer el 1v1 con un Frawler cuando tenía un Peacekeeper ¿Lo has de? ¡Suscríbete a Hanon! ¡Oh! ¡Se tiró! ¡No! ¡Hay alguien dentro! ¡Hay dos dentro! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Le di un buen tiro! ¡En el pecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Nos necesito build! ¡Nos necesito la ANO! ¿Qué tiene agarrado? ¡Oh! ¡Ay! 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 Ya lo vi Lo vi, está subiendo las caderas, arriba Oh, este aquí Que había uno Mate a la raze debajo, en horizontal Mate al... León de aquí Oh, tiene 9 grados Ah, las Skullbears son bien Oh, mierda Con esta mierda, güey Pinche R-301, todo grabado Ah, nice ¿Dónde están? Ah, ya vi, ya vi Usen, se peguen acá No sé si llegas a él Ah, se peguen el juego, güey Ok Ten cuidado Sí, están peleando Veamos, ouch Metió Ok, ok Voy a... Curar acá Oh, shit No sé si No sé si No sé si No sé si Ah, me tiró Le metió una escopeta Ah, están peleando acá Otros cosas, yo estoy escondido En un arbusto A mí no me van a ver Aquí no me ven Te pegan Ah, pero el... Un segundo Tenemos esto Bien Estamos dentro Y usa tu... Ulti y todo Para irte a la mierda O sea, yo me cubro mis escuditos Me hice cagado, me hice cagado Me hice cagado, me hice cagado Me hice cagado Acá hay cuerpos, voy a... No puedo pasar, güey Piches deathboxes Pero, güey, voy a ver Fenix escrito, perfecto Me acuerdo Ay, el... Está en la piedra No, 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 no Voy contigo No tengo mucha vida Pero voy contigo Muerto Me falta el que está acá Uta, uta Tengo la espada, güey Agárralo, que... Shields Tengo que irte a la otra compa, güey No quiero irte a la otra compa Necesito heals No tiene esto nada Tampoco Okey, algo es algo Un segundo gong syringes Todavía quedan los vatos de la otra casa No, no hay un chitza No, no hay un chitza Si pasa Voy a ir de nuevo Round 2 El temprote es murado Yo no sé si le sirve No Están dentro de la casa Espera, güey, está siguiendo Un segundo gong syringes No hay un segundo gong syringes No hay un segundo gong syringes Oh, no hay un segundo gong syringes Están dentro de la casa Voy a a ver si puedo agarrar mi ziplane Seguro me dejan Que esto es sobre la casa Hervé a uno Hervé a dos Hay más gente, nos dispararon de por allá Sí, 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 sí Sí, o sea, hasta nos insta murieron, así que Hasta no tiene kills Todavía hay más No tiene kills Si ringes, puta madre, necesito granadas Frag Artstar Ok Están matando a nuestro compañero Voy Segundo piso Oh, shit Te rompí la escudo morado Snorrave, está bajísimo Ah, era el último Güey, me pasa demasiado en este juego Que no tengo ni idea de cuando solo queda uno Pensé que iba a trasquadar más Sí, igual Ah, es igual Es igual Gracias por ver el video